Hola amigos de YouTube, yo soy Alan Cubos y el día de hoy estamos aquí con Néstor El día de hoy vamos a presentarles lo que es la colección de cubos Primero Néstor, cuéntenos qué estamos haciendo el día de hoy y qué estamos viendo por aquí ¿Qué tal caballeros? Estamos en la competencia oficial al número 28 que hacemos en el país Una competencia ganada por la World Curious Association Y estamos aquí veniendo cubos también y me muestra la colección mía De acuerdo, esta es la colección privada que él tiene Bien, aquí tenemos cubos bastante interesantes como pueden observar por aquí Por aquí tenemos todo tipo de cubos y queremos que nos hable un poco de estos cubos ¿Cuántos cubos hay en total en esta colección? Usted hay que contarlos, pero yo creo que son unos 250 tienen que ser 250 cubos Algo así, colección en plástico blanco que me gusta a mí principalmente Wow, sí, veo que tiene bastantes de estos ¿Cuáles serían los cubos favoritos de su colección que usted tiene actualmente? Favoritos, yo creo que sean los cubos que son mix-ups Que vendrían siendo... Espérate, ¿dónde están? Este tipo de cubos, Big Socks Ok Que son cubos que también permiten... Que es fácil de las piezas Eso está bastante interesante ¿Qué tiempo usted le toma a resolver un cubo así? ¿Cómo es? Varia mucho ese estimo que me toma entre 5 y 10 minutos 5 y 10 minutos, wow ¿Y qué otro tipo de cubos? Usted nos puede comentar algún dato interesante El cubo más difícil de la colección para cualquier coleccionista encontrarlo ¿Cuál sería? Eso depende, porque a mí me gusta resolver los cubos sin ayuda Entonces hay unos que yo no los resolví todavía Por ejemplo, este no puedo resolver Los que están desarmados van a ver que no los puedo resolver Wow, por aquí tenemos este cubo, ¿este cómo se llama? No recuerdo el nombre ahora mismo Pero tiene un par de años ya y me he rendido varias veces Por lo que vemos es como una modificación del Megamix No, no, no exactamente Es un cubo con Deep Cut, con cortos profundos Oh, corte profundo No, no pese No, este, pero me equivoqué Este no es con corte profundo, es de Kinaseer Puede confundir porque parece como un Megamix ¿Y qué es lo que lo hace tan complicado? Bueno, a veces se lo hace un par de años que no le mete la mano, ¿verdad? Pero yo duré varios tiempos, tratando de conseguir algoritmos de intercambiar las piezas, ¿verdad? Hay ciclos, me tranqué Ok, ok, lo entiendo perfectamente Y también tenemos otro tipo de cubos por aquí Tenemos también varios con engranajes Que ese me sorprende bastante, que es bastante grande Sí, también, ese otro que tampoco he logrado resolver 5x5 Ah, ese 5x5 con engear De Oscar, es este cubo Ok, es una modificación hecha a mano De esa época pieza Este fue un modelo que sacaron sin permiso de algún pleto legal Si, legal Y sacaron, copiaron ese cubo del diseñador original Y después entonces hicieron un permiso de venta Ok Y lo revendieron entonces cuando usaron el nombre del diseñador ¿Qué tiempo usted tiene con ese cubo? Ese tengo que tener unos 5 sellanes también ¿Y el primer cubo de la colección? ¿Cuáles fueron los primeros? El primer cubo no está aquí, pero es un 3x3 Rubik original Que lo tengo en mi casa Rubik original Sí, un Rubik original De los cuadrados rompededos Ese fue el primero que yo conseguí Y con ese me he quedado por cariño toda mi vida Y por lo que vemos aquí El cubo más grande que tiene actualmente en esta colección El tamaño o el número de cortes Así porque están estos Por ejemplo está el El Giga Minx ¿Verdad que sí? Ese tiene bastante capas Creo que números así de nxn Creo que lo más que llego al 7x7 Que llego yo al máximo Que yo llego ¿7x5? Sí, a partir del 7x7 Del 5x5 en adelante Ya los cubos son repetitivos Las soluciones Es lo mismo ya ¿Y cuál sería uno de los cubos que usted resuelve pero tarda más tiempo haciéndolo? Que le demora muchísimo Que ha sido un cubo que usted no se atreva a volver a desarmar ¿Y qué valor estima que tiene de coste esta colección en dólares? Aproximadamente Ni idea, ni idea Ni quiero calcular porque no quiero sin frío tampoco O sea, no No tiene ni un coste aproximado de cada cubo No diría que varía mucho de precios O sea, hay muchos que lo conseguían 10, 5, 15 dólares Pero hay uno que cuestan 35, 40, 50 dólares O sea, el más costoso de todo ¿Cuál sería? ¿Modificación así para adquirir? No recuerdo honestamente O uno de los más costosos ¿Cuál usted tiene por aquí? No sé, tiene que ser este Luego Aguina quizá O estos también Los casos Hay dos de estos Yo no te cuento 30 y pico dólares 40 dólares No sé No recuerdo honestamente los precios 30, 40 dólares aproximadamente Son los cubos más costosos No recuerdo el precio Te digo porque Si me pongo a recordar precios Voy a sufrir Se tiene un número lo que hay aquí en la colección Pero hay un dinerito ahí sí De acuerdo ¿Algo más que quisiera agregar? No solamente De acuerdo De like y subscribe al caballero aquí De acuerdo Esta es la página de él La pueden seguir Puse la manía Es la tienda actualmente Más grande de República Dominicana A nivel de venta de cubos Organizador de eventos también Y básicamente eso es todo Suscríbanse para más videos Y gracias Dime qué pasó 1, 3 Dale, 2 Que esto te lo enseño yo Dale, muevo el pasito Si ya se te olvidó Bájalo de nuevo Que esto te lo enseño yo Sube el